Pero yo creo que con la grande no se va a atrever. La tierra de mis amores, el amor de flores que brotan de la mano. La tierra de mis amores, el amor de flores que brotan de la mano. La tierra de mis amores, el amor de flores que brotan de la mano. La tierra de mis amores, el amor de flores que brotan de la mano. La tierra de mis amores, el amor de flores que brotan de la mano. La tierra de mis amores, el amor de flores que brotan de la mano. El amor de flores que brotan de la mano.